Buenas tardes, mi nombre es Leir Estrella, tengo 15 años de edad. Desde muy pequeña he soñado con esta oportunidad y yo hoy que la tuve, quiero aprovecharla de todo mi corazón. Soy de esas chicas que siempre ha pensado que si quiere algo y lo quiere de corazón, es capaz de lograrlo. Y sé que en mucho esfuerzo lo voy a hacer. Sé que tengo las virtudes y el talento para quedar en este casting y bueno, todo por el triunfo y para eso estamos. Muchas gracias, volte por mí.